¿Cómo les va? Muy buenas noches. En este apunte del pronóstico del tiempo, hacemos mención que para mañana martes esperamos un cielo parcialmente soleado, la temperatura inicial será de 15 centígrados, la máxima será bochornosa de 29 grados, persiste la nubosidad parcial, no hay pronóstico de lluvia y finalizamos precisamente con pocas nubes y 23 centígrados. Es un apunte meteorológico que sigan pasando una excelente noche.